Ay, 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 latina como oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Es un secreto, el amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó No puedo reír, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Que no hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento y oigo tu voz en el viento Mi corazón ama sin miedo, sé que sientes lo mismo No puedo reír, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos continentes No hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como oh Oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como oh Oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Quieres saber, quieres saber si yo soy fiel, fiel Para saber si yo soy fiel